Bueno, Bebo Valdés entra en mi vida cuando le propongo participar en calle 54 y a partir de ahí yo diría que esto hace más de 10 años, a partir de ahí prácticamente no nos hemos separado como quien dice. La película yo la veo no solo como historia sino musicalmente como un cierto homenaje a Bebo Valdés. Tú acompañando como para un saxo que en su día entrará y luego ella otra vez. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Yo cada vez que veo a Chico veo a Bebo. O sea, creo que de alguna forma Xavi al dibujar a Chico se ha inspirado tanto para el chico joven en algunas fotos de Bebo joven y también para el chico viejo en el Bebo de ahora, en el Bebo mayor. Entonces, haber tenido la suerte de que Bebo toque, digamos, el piano cada vez que Chico toca el piano y también poder utilizar composiciones suyas, músicas suyas en determinados momentos de la película. Yo creo que aparte de la calidad de esa música le da una cierta unidad a todo. Yo he escuchado a Bebo play en el Festival Hall en Londres en frente de 2,000 personas, ahora he escuchado a él play en frente de tres personas en un estudio en Madrid. Y a 90 años, él se siente a la piano y es como si algo se ha ido a la mano. La mano se empieza a mover, la mano se empieza a tocar, con esta increíble lightness de touch. Es alucinante lo bien que toca, cualquier cosita que toca es como toma ya, o sea, qué buena dicción, esos martillicos, o cómo lo acaricia el piano, cómo se comen las notas, cómo las medio distorsiona. Era muy bonito en algunos temas, tocar un tema que Bebo compuso cuando él era muy joven en Cuba, grabarlo en Madrid con músicos jazzistas de la joven generación de músicos cubanos. Músicos de veintipocos años tocando con Bebo con sus noventa, o por ejemplo la experiencia de juntar a Bebo con Estrella Morente, que yo creo que es un regalo y algo bastante insólito y bonito. Yo soy un fan de Estrella desde que la vi y la oí la primera vez. Yo creo que nadie, ningún otro cantante me ha impresionado tanto sobre un escenario como me impresionó Estrella la primera vez que la vi. Hoy sueño que te amo, como ayer, aroma de dulce renacir. Bueno, ha sido realmente producir la música de esta película ha sido muy, muy especial. Por siempre juntos los dos vidas, juntos ya como ayer. La memoria de escuchar Bebo tocar en un estudio de estudio en Madrid fue magico y espero que la audiencia, cuando vean el film, se van a dejar el teatro escuchando esa música en su cabeza. Y eso sería el sonido de Bebo. ¡Suscríbete al canal!